Y hablando de fotos, también Casu posó con su bebita para la foto de su primera Navidad juntas. Las dos estaban vestidas de blanco y negro, que ya desde ahí llamaba la atención que decía nada de Navidad y blanco y negro. Pero la otra cosa que también todo mundo andaba diciendo es, sigue tapándole la carita al bebé. Ay, bueno que tiene. Bueno, y luego decían, ¿y dónde está Nodal? Ya ves que siempre hay cosas para preguntar. Nodal estaba poniendo el pernil en el horno. O estaba tomando la foto. Nomás no le vayan a poner tatús al niño en la cara todavía, muchachos. Definitivamente que la bebé está para comérsela. Muy hermosa.